Aquí está, esta es la imagen del día. Alison Brigitte, la bebé que permaneció secuestrada durante ocho días, está de nuevo en los brazos de su madre de sólo 16 años. La policía la rescató y capturó a Liliana Castillo, la mujer que se la llevó. Esta es la casa en la que Liliana se refugió con su pareja y la niña para escapar de la operación rescate que la policía montó para regresar a su hogar a la bebé.